hola mis amigos buenos días aquí amanecimos ahora en el tremendo lugar de indian river miren ahora nos acompaña acá rafael el simón miren allá atrás de simón podemos ver el amanecer cayendo ya miren qué belleza de playa venimos a ver acá una belleza totalmente miren anoche eso sí anoche estuvimos tratando de ver si pedacíamos una pesca pero la verdad no pudimos atrapar nada así que hoy miren están acá ya madrugaron muchas personas anoche no había nadie pero ahorita se va a hacer la pesca de el famosísimo pez todo así que si de repente logramos atrapar alguno se lo vamos a estar mostrando ahí así que estamos por acá no olviden suscribirse dejarme un like si todavía no están suscritos suscríbanse y comenten ahí qué tal les parece este tipo de pesca de belleza que está ya miren ya al fondo se puede ver donde ya viene saliendo el solecito ya les voy a estar mostrando cuando veamos miren belleza un grado a 360 giros miren así que vamos a empezar a listar y vamos a empezar a tirar cangrejo y camarón a ver qué calle que atrapamos por acá señores allá estuvimos así que sin más decir pues empecemos la pesca bueno amigos pues este va a ser el arreglo que voy a estar utilizando ahora le voy a poner un de un estorcedor por acá miren me un plomo de estos que no son demasiado caros bueno para el que tiene dinero pues puede comprar de los más caros nosotros no andamos tratando de ser económicos miren o sea se los digo porque hay niveles verdad entonces este lo que importa aquí es a veces bueno para no entrar en detalles lo que importa aquí es atrapar el pescado lo que atrapa algo caro puede atraparlo algo barato también pero igual los tengo este otro aquí miren de 50 porque según me dijeron que este pez tiene que cargar líneas uno de 80 para poderlos sacar desde el fondo verdad entonces este va a ser el plumito que voy a estar utilizando ya pudimos observar por allá no sé si fue un pesapo el que sacaron pero así como están viendo está llenísimo esto aquí señores esto está lleno miren esto es casa llena así que vamos a empezar a tirar acá a este vídeo le vamos a poner pescadores sin experiencia miren allá sacaron uno vean miren yo creo que está como entre 12 13 no creo que tenga la talla la talla pero igual aquí nomasito está miren vamos a ver por acá así que sólo se tira medio según y algo casteadito para que no trabe en las pedregueras ahí rocosas vean vamos a ver hay corriente hay corriente amigos hay corriente al parecer lo saqué muy rápido vamos a intentar otro poquito más por allá ya vimos qué la marea se está traiendo esto vamos a dejar que asiente un poco y vamos a empezar a jalar así que les estaré mostrando cuando tenga un verdadero piquetote el cangrejo ahorita más probar para mientras se active esto para ir calentando ahorita va topado de personas allá como pueden ver todo eso que van allá a pura pesca van todos distintos señores que les vaya bien aquí andan buscando basura vean esto es gente que quieren ver limpio aquí por eso se les dice siempre los pescadores oa todos los que venimos a la playa si venimos a hacer basura o comer algo pues hay que ser consciente y llevar también la basura no hay que esperar que otra gente que sólo ande caminando van en recogiendo la basura miren hasta arriba en el segundo nivel huela mira el otro lanchita cómo se va a hacer con las olas ahora está mira wow vengase 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 perro vengase hoy si creo que ese simón el que trae uno vamos a ver qué es lo que trae si lo trae ahí salió otro todo en su ciego vamos a verlo de cerquita miren qué belleza qué bonito vean una sonrisita vamos a ver la sonrisita una sonrisa y le falta bueno miren esta es la belleza del el toque miren qué bonito ahí se lo va a zafar los zapatos más garros y nosotros otro 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 ahí lo trae simón vamos a ver a ver si está bueno está grande ahí viene simón viene con la pelea y viene otro de 12 vean este simón está haciendo el hotel miren vieran qué bonito que que suavecita el pececito este no vengase 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 ya te tengo ya te tengo perro no te me vas no te me vas guau esto son los ni malito que no se siente el piquete que anqué belleza de pesa amigos miren gú guau Ish espérense que salga uno de buen tamaño me lo voy a hacer frisado Son algo lisos estos animales Ay, 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 ay Son muy lisos Bueno, al agua, pato Por una parte está bonito, amigos, miren Estar atrapando Aunque no saquemos el keeper aún, pero Ya viene, ya viene, ya los hijos ya están llegando aquí Así que ya, ya casi Esperemos a que vengan las mamás Para ver si La llevamos a dar un paseo Miren cómo dejan la línea Rapidito la queman Vamos a intentar a ver si de repente viene un grande Y no lo voy a lamentar después, vamos a ver Nunca había visto algo así Y bueno, pues A todos Darles un saludo a todos los amigos que Me han podido Hacer brillar un poco la mente De saber un poco De esto de pesca Aunque Hubiera querido andar uno con los maestros De la pesca de Tok Tok Pero Me tocó venir solito Solo con Con la Con lo que me habían dicho Cómo y dónde y cuándo Entonces Gracias a todos Por el apoyo ese siempre Y como Les digo, miren Vamos a ver la pelea de este Chinito que está aquí Miren Vean Donde quiero siempre están cayendo ahorita Vean Entonces me tocó venir Por acá A traer este Los cangrejos Ya ahorita vamos a tener que usarlos Porque Al parecer este Pez le gusta Comer mucho cangrejo Vean Están cayendo pequeños Grandes Chicos Así que vamos a ver ahí Bueno, pues agarramos otro De carnada Lo siento mucho Pescadito Allá están cayendo Otros Adelante A ver Una sonrisita Ahí con la tijera Vamos a poner de esta manera Que le salga aquí arriba Son muy rápidos No logro No logro procurar Sacarlos rápido Miren No hombre Vean Que Donde está Aquí está A ver Este Simón Se le están yendo A cada rato Este si no fue ahí Atrapándolo Vean Esto está Loco Pero ya va a salir El que se va a llevar Porque están muy pequeños Estos están Que les gusta Bastante El camarón Pues miren La verdad Logramos atrapar Esta belleza Vean Que bonito Miren Aquí si lo pueden apreciar Bien La belleza De este pescadito Por esto Venimos Miren Los dientitos Que tiene Este debe ser Hijo mío Vean Así es Vean Como es uno De estos Se los estoy mostrando Para que puedan ver Realmente Como es un pez De estos Miren Que belleza Miren Pobrecito pescado Pero vas a tener Que conocerla Miren Que pedazo De lonja Tiene Que pedazote Y nada más Que quien Lo atrapó Pues Miren Que belleza De pez Único Están saliendo Los babies Los babies Miren Por allá Rafa tiene otro Acaba de sacar Miren El doblete Miren Porque creen Que estos animalitos Son bien Bárbaros Para comer Miren Miren Que bonito Vean Que colorido Vamos a probar A ver Si muerde Que me muerda Una uña Miren Mira Que me muerda Una uña Al agua Pato Imagínate Es que Que pedazo De carne Tiene Uy Si Lo saco Oh Ese Si Las Tiene Ese Si Las Tiene Ese Si Las Tiene Si Que belleza Miren Que belleza Miren Sí, esos sí los tiene. A ver. Tiene que tener. Sí, sí las tiene. Cabal, 16 y media. ¡Gracias! Otro más. Eso, eso. Aunque no sea el keeper, pero miren. La emoción de estar sacando estos animalitos, vean. Qué belleza, miren. Hola, dígales hola ahí. Miren cómo voltea a ver, pobrecito. ¿Ya dónde te vas? Miren el ojito cómo lo mira uno. Hola, mírame, soy yo. Yo te atrapé, lo siento, por engancharte, pero vete. Simón, trae a uno. ¡Párate, Simón, párate! ¡Antes que te vaya a meter al agua! ¡Eso, eso! Al fin lo sacó. Es que Simón está sentado. Váyase, bye. Eso. Como dije, aunque no sea el que andamos buscando el tamaño, pero igual. Esa es la emoción de atrapar estos peces, vean. Qué bonito, miren. No, no pasa. Ese lo menos tiene unos 13 o 14. Miren la belleza de ese pez. No te me vas. Este pesa. No te me vas. No te me vas. No, da el talle. No, da la talla. Pero como pesan, ¿verdad? Ahí está otro más, señores. Vean qué belleza. ¡Uy! Es que sí, jalan duro. Este sí lo tiene que dar porque lo da. ¡Víngase! ¡Arriba! 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 ¡Uy! ¡Otro! ¿Otro grande? Sí, pero no dan. Miren, amigos, otro más grande. Es que pesan estos animales. Vamos a ver. No, no lo dan. ¿No? Va a dar unas 15. ¡Ay! ¿Y es de cuánto? ¿De este oído? 16. Vamos a verlo. Vamos a ponerlo aquí para que lo vean aquí. Miren. Miren cuánto da. Hijo, y la da los... Yo creo que es a ver. Vamos a ver por qué. Ahorita le estoy llamando a la Irene al ranco. Va, pues. Váyanla. Váyanla. ¡Uh! Miren. Tiene 14. 14, vean, miren. 14. Hasta aquí tiene que ser. Sí, tiene que verse más grande. Vean. Miren qué belleza. ¡A nadar agua! Pato, quiero decir. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver si lo saca. Vamos a ver, vamos a ver si no se le va. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya se le encerró. Ya, ya. El último, a mí, se me fue bien metido ahí. Es que cuando son grandes, jalan duro, amigos. Esto tiene que ser rápido el pique. Pero, por lo menos, venimos a conocerlos. Pues, tuvimos el honor, el placer de conocerlos. ¡Qué belleza! No sé si esto ya está vivo o no, o ya no. Pues, la verdad, estuvo muy buenísimo este día de pesca. Pero, ver, esto irá a ser todo porque, la verdad, no llegó la hora de hacer el pique. Y tuvimos una gran pesca, Rafael. Pudo tener su top top. No olviden suscribirse si no están suscritos aún. Activar esa campanita, regalarme el like y dejarme un comentario de qué tal les pareció este día de pesca acá, señores. Así que, miren, está casa llena al otro lado. Todo esto aquí está llenísimo, vean, miren. Topado. Muchas personas se fueron ya y muchas que siguen llegando. Así que, nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!